Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado el dicho que la curiosidad mató al gato, refiriéndose a este que no debemos de meternos en aquellos asuntos que no son de nuestra competencia o que no nos afectan directamente. Mi nombre es Rodrigo Soto, como siempre agradeciendo el hacer estas breves colaboraciones, sobre todo Radio Dem, todo el equipo directivo y operativo, especialmente a mis buenos amigos Gabriel Contreras, Sergio y Agustín. Bueno, tomando este tema, vamos a hablar en relación a algo que titulamos La curiosidad mató al gato, pero expandió nuestra mente. Nos referimos con esto a que tomando el dicho anterior de La curiosidad mató al gato y el experimento tan reconocido del gato de Schrödinger, que lo pueden ver muy fácilmente en el sitio de Minute Physics. Hablamos de que tenemos un búnker y una caja de pólvora inestable, misma que tiene 50% de probabilidades de explotar y 50% de probabilidades de no hacerlo, estando un gato ahí adentro. Entonces el gato tiene 50% de probabilidad de estar vivo y 50% de probabilidad de estar muerto porque no lo podemos ver ya que esa caja, ese búnker, está cerrado con la pólvora inestable con esas probabilidades que hablamos. Para tener algo de certeza en la respuesta, buscamos entonces darle rienda suelta a nuestra curiosidad y abrir el búnker para averiguar el resultado, siempre bajo la advertencia de que al abrir la caja o ese búnker podemos provocar la muerte del gato por nuestra observación. Me refiero reiteradamente a que mientras no observemos, el gato se encuentra vivo y muerto a la vez, según la propia explicación de Schrödinger y con sustento en la mecánica cuántica o apoyándonos en los multiversos, es decir, en un universo el gato muere y en un universo alterno el gato vive. De igual forma, la paradoja resulta ser muy complicada y un problema de difícil interpretación y solución. En conclusión, nuestra observación obliga al cosmos a tomar una decisión y definir la situación del gato. Pero para efectos más prácticos, la curiosidad define la respuesta anhelada. Me refiero a nuestra capacidad de ser inquisitivos, de ser curiosos y no la del gato, si es que me están siguiendo. Pero bueno, dejando atrás ese dilema y que sería muy complicado, como dijimos, prefiero que nos centremos en el tema de la curiosidad, que, si bien se limita a veces al famoso dicho, resulta una pieza vital para el aspecto inquisitivo en la investigación científica y tecnológica, y además se encuentra ligada a nuestra percepción y comprensión del mundo que nos rodea. Según George Lowenstein, la curiosidad surge cuando contamos una brecha o contamos con una brecha entre lo que sabemos y lo que queremos saber y bajo esa premisa hemos acrecentado el conocimiento propio para continuar deambulando en la ruta evolutiva de nuestra elección. En palabras, por ejemplo, de David Dobbs, la observación o la obsesión, perdón, por ver lo que hay más allá de esa lejana cordillera o montaña o de ese lejano océano o de este planeta, por creer más allá de este planeta, es una parte esencial de la identidad humana y de su éxito. Algo muy interesante en este tema es las investigaciones por parte de Shoashen Chen de la Universidad de California en Irving señalan que el gen DRD4, mensajero químico ligado al aprendizaje y la gratificación, puede estar ligado a nuestra capacidad aventurera o inquisidora. Pero específicamente una versión de este gen denominada DRD4-7R es portada por el 20% de los seres humanos y se asocia a la curiosidad y la inquietud. Otras investigaciones de Jim Noonan, genetista evolutivo, señalan que un gen no puede ser responsable de la capacidad exploradora del ser humano, sino un conjunto de genes, refiriéndose a todos los genes de nuestras extremidades y el cerebro de cada uno de nosotros. Lo anterior ha logrado que podamos desplazarnos grandes distancias usando la tasa de procesamiento neuronal para abrirnos paso ante cualquier adversidad. Un punto muy importante para este autor Jim Noonan es nuestra capacidad de imaginación, misma sumada a una infancia larga en donde podemos explorar y aprender con cierta facilidad. Y Alison Gupkin, de la Universidad de California en Berkeley, nos dice en su escrito Closed Bones Increase Novelty's Appeal. Scientific American dice que aquellos bebés que se sienten seguros de contar con el apoyo de sus padres son más propensos a explorar e indagar y curiosear con juguetes nuevos, no familiares, en un laboratorio, versus aquellos bebés que son inseguros en relación al apego de sus progenitores. Como adultos, como canta Krakowski, los individuos con matrimonios saludables y buenas amistades incrementan su interés en experiencias novedosas, así como mayor vitalidad en sus actividades. Por otro lado, estudios de resonancia magnética funcional explicados por Jonah Leder en su escrito The Itch of Curiosity hablan en relación al sitio en donde se puede encontrar la curiosidad explicando que es en la actividad cerebral en el núcleo caudado y el giro para hipocampal. Haciendo especial énfasis en el núcleo caudado, pues según Leder es la intersección entre el nuevo conocimiento y las emociones positivas. Aquí podríamos inferir que el reducir distancia o brecha de lo que sabemos contra lo que queremos saber se traduce entonces en satisfacción cerebral. Este último punto nos sirve para llegar a una breve conclusión que si bien es cierto que el tener mayor información sobre cierto tema es gratificante en términos de descarga de dopamina en el cerebro, resulta neurálgico conocer el anhelo de conocimiento en cada uno de nosotros, particularmente en los niños para seducirlos hacia el mercado de la ciencia y la tecnología, así como hacerles entender que la inteligencia puede relacionarse a la capacidad de tener alternativas y la curiosidad nos ayuda a determinar qué puerta intentar abrir para salir de un obstáculo presente. Esto espero poder enseñar a mis genes egoístas representados en la Camila y los invito también entonces a abrir el tan comentado búnker y ver si el gato murió o no. Les agradezco el tiempo, nos vemos en otra colaboración y los invito a visitar nuestro sitio economiedalacidas.mx Gracias y nos vemos en la siguiente.